Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo crear un bloqueo de pantalla en Galaxy Tab S9+. Para esto entramos en ajustes y luego tenemos que pasar a la pestaña llamada pantalla bloqueo y aquí vamos a pulsar tipo de bloqueo de pantalla, pero también podemos hacerlo desde la pestaña seguridad y privacidad que tenemos aquí, luego pulsamos pantalla bloqueo, bloqueo de pantalla y vamos a tener exactamente la misma lista que anteriormente. Pues de aquí yo voy a seleccionar por ejemplo el patrón, ahora tenemos que dibujar el patrón que queremos, pulsamos continuar y ahora tenemos que dibujarlo otra vez para confirmar. Ahora vamos a comprobar si esto funciona, pues vamos a bloquear el dispositivo y vamos a desbloquearlo. Y para acceder al dispositivo tenemos que entrar el patrón. Y ahora para quitar este tipo de bloqueo de pantalla tenemos que volver a pantalla de bloqueo o a la seguridad y privacidad. Otra vez entramos en tipo de bloqueo de pantalla, hay que entrar el patrón y vamos a seleccionar ninguno. Y ahora vamos a comprobar si hemos quitado este tipo de bloqueo y podemos ver que sí. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!